Hola, buen día. Acá tenemos un ejercicio similar al anterior con una matriz un poquito más grande y tres matrices de términos independientes. Vamos a hacerlo tranquilos, uno por uno. Yo voy a armar primero, aunque no es necesario, el sistema que corresponde a la matriz ampliada a B. Voy a poner esta matriz A por X y lo voy a igualar a B. Me quedaría 1, 2, menos 1, 1, 1, menos 1, 1, 0, 1 y lo multiplico por la matriz de incógnitas X1, X2, X3 o X y Z, como ustedes quieran, y lo igualo a 3, 1, menos 1. Si yo hago este producto de matrices me queda 1 por X, 1 por X1, o sea, 1X1 más 2X2, este por este, menos 1X3 igual a 3. Después, 1X1 más 1X2, 1X1 más 1X2, menos 1X3, este por este, igual a 1. Y por último, esta fila con esta columna, 1X1 más 0X2, más 1X3 igual a menos 1. Este sería el sistema, que insisto en que no lo necesito. A lo sumo para verificar después. Bueno, voy a hacer esto escalonando la matriz ampliada que corresponde a este vector. Después lo voy a hacer con los otros. a ver si queda bien acá. 1, 2, menos 1, 3, 1, 1, menos 1, 1, 1, menos 1, 1, lo puedo sacar de acá, o de acá mismo, y tengo que operar sobre esas filas. ¿Qué me queda ahí? A ver, la más fácil es fila 2X3, fila 2, menos fila 1, fila 3, menos fila 1, para hacer 0 esto y esto. Yo quiero anular este y este. 1, 2, menos 1, 3, esto menos esto es 0, menos 1, 0, 1, menos 3, menos 2, esto menos esto es 0, 0, menos 2, menos 2, 1, menos 1, es 2, y 1, menos 1, menos 3, menos 4. Hasta ahí voy, voy bien. Ahora voy a decir, a la fila 3 le resto dos veces la fila 2. Así tengo, menos 2, menos 2 por menos 1, más 2, 0. Se me tiene que anular este. 1, 2, menos 1, 3, 0, menos 1, 0, menos 2, este menos el doble de este es 0, este menos el doble de este es 0, 2 menos el doble de 0 es 2, y 4 menos el doble de menos 2 es menos 4 más 4, o sea 0. Ahora necesitaría que estos sean unos, de acuerdo a la definición de matriz escalonada en filas. Para eso divido esto, la fila 2, la divido por menos 1, o la multiplico por menos 1, y a esta la divido, a la 3, es así, la divido por 2, y me queda. 1, 2, menos 1, 3, 0, 1, 0, 2, 0, 0, 2 dividido 2 es 1, 0. Ahí tendría el sistema ya reducido, hay algo que no me da, acá me parece que en algún lado me equivoqué, a ver. Este, cuando hice esto, menos 2, acá debiera quedarme... Aparentemente, no, está bien, está bien, está bien, está bien, está bien, listo. Ahora voy a seguir para anular estos. Hasta acá está reducida, perdón, escalonada, escalonada en filas. Ahora la voy a reducir, voy a hacer que solamente me queden los unos. Para eso digo, esto ya está, así que solamente voy a operar en esta. A la fila 1 le voy a sumar la fila 3, y me queda. 1 más 0, 1. 2 más 0, 2. Menos 1 más 1, 0. 3 más 0, 3. 0, 1, 0, 2. 0, 0, 1. 0, 0, 0. Me falta eliminar este a la fila 1, le resto dos veces la fila 2. Me va a quedar. 1 menos el doble de 0, 1. 2 menos el doble de 1 es 0. 0 con 0 me va a quedar 0. 3 menos el doble de 2 es menos 1. 0, 1, 0, 2. 0, 0, 0, 1, 0. Ahí ya lo tengo reducido, escalonado. Reducido. La solución sería. menos 1, x igual a menos 1, y igual a 2, y z igual a 0. Si aplico el teorema de Rochefro-Benus, el rango de A es 3, es igual al rango de la matriz ampliada, 3, igual al número de incógnitas, que le cambia el nombre, x1, x2, x3, y es un sistema compatible determinado. Esos tres valores son los únicos que cumplen con esto. Menos 1, más 2 por 2, 4, o sea, me quedaría 3, menos 0, 3. Menos 1, más 2, y esto es 0, así que me da 1. Está bien. Menos 1, más 0, igual a menos 1. Este está correcto. ¿Sí? Bueno, ahora vamos a ver el sistema homogéneo. El sistema homogéneo es este mismo sistema, este, pero igualado a 0, 0 y 0, cuando estos términos independientes son 0. Es este caso. En realidad es lo mismo. Esto, esta triangulación, perdón, esta diagonalización que hicimos hasta acá, sería exactamente la misma. Yo no la voy a hacer toda, voy a hacerla hasta llegar acá, a la escalonada esta, o a la triangulada esta. ¿Qué me queda? A ver, 1, 2, menos 1, 0. 1, 1, menos 1, 0. 1, 0, 1, 0. Y van a ver que las operaciones que hago son las mismas. Si yo miro acá, digo, para convertir en 0 este y este, tengo que hacer fila 2 menos fila 1, fila 3 menos fila 1. Entonces queda 1, 2, menos 1, 0. Esto menos esto es 0, menos 1, 0, 0. Esto menos esto es 0, menos 2, 2 y 0. ¿Ven que es lo mismo? Si ahora hago fila 3 menos 2, fila 2, me va a quedar 1, 2, menos 1, 0. 0, menos 1, 0, 0. 0, 0 esto. Esa era la idea de hacer esto. Multiplico esto por menos 2 para que me dé 2 y se lo sumo a este. Me da 0. Esto es, menos 2 por 0, 0, más 2, 2 y 0. Si esto lo veo como un 2x3 igual a 0, esta ecuación, la única posibilidad es que x3 valga 0. También se cumple el teorema de Rocher-Frobenius. Si digo que 2x3 vale 0, entonces x3 vale 0. Si menos x2 es igual a 0, x2 vale 0. Y si 1x1 más 2x2 menos x3 es igual a 0, y estos son 0, me queda que x1 es igual a 0. Y un sistema homogéneo, que es compatible y determinado, tiene una única solución, que es la trivial. Siempre tiene esa solución. Pero si es compatible y determinado, tiene una única solución, que es esa solución trivial. x1 es 0, x2 es 0 y x3 es 0. Bueno, si ustedes hacen las mismas operaciones, pero con este vector 1, 1, 1, menos 1, 1. 1, 2, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. ¿Qué vamos a obtener? ¿Qué pasa si yo trabajo sobre esto? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Llegamos a la dioxide. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 8. a ver yo lo voy a hacer solamente con estos porque sería reproducir esto otra vez si no tiene sentido si digo fila 2 menos fila 1 fila 3 menos fila 1 me queda este menos este sería 1 y 0 el 1 no lo toco este menos este me queda 1 1, 0, 1 ahora estoy siguiendo esto fila 3 menos 2 fila 2 esta menos el doble de esta 1, 0, 0 no, 1, 0, 0 1, 0, 1 ahora llego a esto fila 2 por menos 1 fila 3 dividido 2 me queda 1, 0 1, 0 1, 0 y ahora voy con fila 1 más fila 3 me queda 1 más 1 medio 3 medios 0 y 1 medio y por último fila 1 menos 2 fila 2 2 fila 2 que me va a quedar como esto es 0 lo mismo y esa debiera ser la solución a ver x1 3 medios si yo llegué acá ustedes me dirán bueno y que pasó acá lo que pasó ahí es lo mismo que esto no hace falta que yo copie todo voy a poner voy a poner esta última ecuación esta última perdón matriz acá 1, 0, 0 0, 1 0, 0 1 quiere decir que x1 vale 3 medios x2 vale 0 y x3 vale 1 medio bueno si no me creen si no están convencidos empiecen a operar y si se confunden o se pierden usan como guía aquello les tiene que dar exactamente esto esto es solución del sistema de ecuaciones con esta matriz de términos independientes